Piense y hágase rico por Napoleon Hill En este audiolibro se habla del secreto de cómo hacer dinero. Ha hecho fortunas para centenares de hombres extraordinariamente ricos a quienes he analizado de manera exhaustiva durante muchísimos años. El secreto me lo enseñó Andrew Carnegie hace más de medio siglo. El viejo escocés, sagaz y encantador, me lo dijo sin miramientos cuando apenas era yo un niño. Luego me miró detenidamente para ver si yo había comprendido todo el significado de lo que me acababa de decir. Al ver que yo había captado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a pasarme 20 años o más preparándome para ofrecérselo al mundo. Para evitar que las personas llevaran una vida de fracasos. Le respondí que sí, y con la ayuda del señor Carnegie he mantenido mi promesa. Este libro contiene ese secreto, puesto a prueba por centenares de personas de todas las clases sociales. Fue idea del señor Carnegie que esta fórmula mágica, que le proporcionó una inmensa fortuna, debía ponerse al alcance de la gente que no tiene tiempo para investigar cómo ganar dinero. Y fue su deseo que yo pusiera a prueba y demostrara la eficacia de la fórmula a través de la experiencia de todo tipo de personas. Él opinaba que si se enseñaba de forma adecuada, revolucionaría el sistema educativo al punto de que el tiempo que pasamos en la escuela se vería reducido a menos de la mitad. En el capítulo sobre la fe, usted escuchará la sorprendente historia de la organización de la gigantesca United States Steel Corporation, tal como fue concebida y llevada a cabo por uno de los jóvenes con quien el señor Carnegie demostró que su fórmula funcionaría con todo el que estuviera preparado para ella. Esta sola aplicación del secreto, ejecutada por Charles M. Schwab, le generó una fortuna de 600 millones de dólares y montones de oportunidades. Escuchará varios ejemplos sobre cómo el secreto cambió la vida de diferentes personas. El secreto al que me refiero se menciona decenas de veces a lo largo de este audiolibro. No se nombra directamente, ya que parece funcionar con más éxito cuando se descubre y se hace evidente, cuando quienes están preparados pueden captarlo en su búsqueda. Si usted está preparado para ponerlo en práctica, reconocerá este secreto al menos una vez en cada capítulo. Si usted ha estado desanimado o ha tenido que superar dificultades, si ha intentado y ha fracasado, si se ha visto disminuido por la enfermedad o por defectos físicos, la historia del descubrimiento de mi hijo y la aplicación de la fórmula Carnegie pueden demostrarle que en el desierto de la esperanza perdida existe el oasis que usted ha estado buscando. Una característica peculiar de este secreto es que quienes lo adquieren y lo emplean se ven literalmente arrastrados hacia el éxito, pero nunca obtendrá nada a cambio de nada. El secreto al que me refiero no se puede obtener sin pagar un precio, aunque éste sea muy inferior a su valor. Es imposible conocerlo a la ligera y no se puede comprar con dinero porque viene en dos partes. Una de ellas está ya en posesión de quienes se encuentran preparados para él. El secreto sirve por igual a todos aquellos que estén preparados para recibirlo. La educación no tiene nada que ver con él. Mucho antes de que yo naciera, el secreto fue propiedad de Thomas Alva Edison, el cual lo utilizó de manera tan inteligente que llegó a ser el inventor más importante del mundo, aunque apenas tenía tres meses de escolarización. El secreto fue transmitido a Edwin C. Barnes, un socio de Edison, que lo utilizó con tanta eficacia que, aunque sólo ganaba unos 12 mil dólares anuales, acumuló una gran fortuna y se retiró del mundo de los negocios cuando todavía era muy joven. Mientras llevaba a cabo una tarea de 20 años de investigación con la que me había comprometido a instancias del señor Carnegie, analicé a centenares de hombres famosos, y muchos de ellos admitieron que habían acumulado su vasta fortuna mediante la ayuda del secreto de Carnegie. Entre estos hombres famosos se encontraban Henry Ford, Estos nombres representan apenas una pequeña parte de los centenares de estadounidenses famosos cuyos logros, sean financieros o de otra índole, demuestran que quienes comprenden y aplican el secreto de Carnegie alcanzan posiciones elevadas en la vida. A medida que vaya escuchando, recuerde que todo esto tiene que ver con hechos y no con ficción, y que su propósito consiste en transmitir una gran verdad universal mediante la cual quienes estén preparados podrán enterarse de qué hacer y cómo. También recibirán el estímulo necesario para comenzar. Como recomendación final antes de que usted empiece el primer capítulo, le ofrezco una breve sugerencia. Todo logro, toda riqueza ganada tiene su principio en una idea. Si usted está preparado para el secreto, ya posee la mitad. Por lo tanto, reconocerá la otra mitad con facilidad en el momento en que alcance sus pensamientos. Napoleon Hill Capítulo 1 Introducción El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Alva Edison Ciertamente, los pensamientos son cosas, cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en riqueza o en otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Barnes descubrió que los hombres piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Barnes es que era preciso. Quería trabajar con Edison, no para él. Cuando apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en posición de actuar según ese deseo, o impulso del pensamiento. Dos obstáculos se interponían en su camino. No conocía a Edison y no tenía suficiente dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey. Con eso, la mayoría se hubiera desanimado. Pero su deseo no era un deseo ordinario. Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Logró la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison por un salario insignificante. Transcurrieron los meses, pero algo importante estaba sucediendo en los pensamientos de Barnes. Cada vez su deseo se hacía más intenso de convertirse en socio de Edison. Los psicólogos afirman que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Barnes se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a lograrlo. Quizás el joven Barnes no lo sabía en aquel entonces, pero su determinación inconmovible, su perseverancia y firmeza para su único deseo, lo haría vencer todos los obstáculos y a darle la oportunidad que buscaba. Los inesperados disfraces de la oportunidad Cuando la oportunidad surgió, apareció de una forma diferente y desde una dirección distinta a la que Barnes esperaba. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás, y a menudo viene disimulada con la forma del infortunio o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento, conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison. Sus vendedores no tenían mucho entusiasmo por aquel aparato. No confiaban en que se pudiera vender sin grandes esfuerzos. Barnes vio su oportunidad, que había surgido discretamente, oculta en una máquina extraña que sólo interesaba a Barnes y al inventor. Barnes supo que podría vender la máquina de dictar de Edison. Se lo sugirió y de inmediato obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad, lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación. A partir de aquella asociación, Barnes se hizo rico, pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. Barnes literalmente se pensó asociado con el gran Edison. Se pensó dueño de una fortuna. No tenía nada con que empezar, excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de mantenerse fiel a ese deseo hasta haberlo realizado. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve preso de una frustración temporal. R.B. Darby y su tío fueron presas de la fiebre del oro. Después de varios meses de trabajo, obtuvieron la recompensa de descubrir una veta de oro. Regresaron a su hogar a reunir el dinero necesario para la maquinaria. Extrajeron el primer carro de mineral y lo enviaron a un fundidor. Tenían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos pocos carros más de mineral, saldarían todas las deudas. Entonces sucedió algo. El filón de oro desapareció. Perforaron en un desesperado intento para volver a encontrar la veta, pero fue en vano. Finalmente, decidieron abandonar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos centenares de dólares y el comprador llamó a un ingeniero de minas para que hiciera una prospección. Los cálculos del ingeniero indicaban que la veta reaparecería a un metro de donde los Darby habían dejado de perforar. Y allí la encontró. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. Mucho tiempo después, Darby se recuperó sobradamente de su pérdida cuando descubrió que el deseo se puede convertir en oro. Eso le ocurrió después de ingresar en el negocio de seguros. No olvidaba que había perdido una inmensa fortuna por dejar de intentar y aprovechó esa experiencia en el trabajo que había elegido, diciéndose a sí mismo, me detuve a un metro del oro, pero nunca me detendré porque me digan no. Darby se convirtió en uno de los pocos hombres que venden un millón de dólares anuales en seguros. Su tenacidad se la debía a la lección que había aprendido de su deserción en el negocio de la mina de oro. Antes de que el éxito aparezca en la vida, se presentarán muchas frustraciones temporales y tal vez algún fracaso. Cuando la frustración sea dueña de la persona, lo más fácil y lógico que hace es abandonar. Eso es lo que hace la mayoría. Más de 500 de los hombres más prósperos que han conocido los Estados Unidos me han dicho que sus mayores éxitos surgieron un paso más allá del punto en que la frustración se había apoderado de ellos. El fracaso nos hace tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Poco después de que Darby decidiera aprovechar su experiencia en el asunto de la mina de oro, tuvo la buena fortuna de estar presente en una ocasión que le demostró que un no, no siempre es no. Una tarde, que ayudaba a su tío en su molino, se acercó una niña de color, hija de uno de los arrendatarios, y le dijo al tío, mi mamá dice que le mande 50 centavos. Ni hablar, replicó el tío. Y ahora vete a tu casa. Pero la niña no se movió. Cuando volvió a levantar la mirada y la vio allí parada, gritó, he dicho que te vayas a tu casa. Ahora márchate o te daré una paliza. Sí, señor, dijo la niña. Pero siguió inmóvil. El tío empezó a acercarse a la niña con una expresión poco tranquilizadora. Darby contuvo el aliento. Estaba seguro de hallarse a punto de presenciar una paliza. La niña dio un rápido paso al frente, le miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas, mi mamá necesita esos 50 centavos. El tío se detuvo, la miró unos instantes, y luego se metió la mano en el bolsillo. Sacó medio dólar y se lo dio a la niña. Ella tomó el dinero y se fue. El tío se sentó en una caja mirando por la ventana, reflexionando, sorprendido ante la derrota que acababa de sufrir. Darby también se hallaba pensativo. Esa era la primera vez en su vida que había visto a una criatura de color dominar a un blanco adulto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para que perdiera su ferocidad y se volviera tan dócil como un cordero? ¡Qué extraño poder había empleado esa niña para hacerse dueña de la situación! ¿Cuál fue el extraño poder que ayudó a esa niña? Esta experiencia puede hacerle volver sobre sus pasadas frustraciones o fracasos para aportar alguna lección mediante la cual usted recupere todo lo que había perdido en su fracaso. Después de que Darby reflexionó sobre el poder que la niña de color había empleado quizás sin saberlo, él repasó enseguida sus 30 años de experiencia en ventas de seguros y comprendió que su éxito en ese campo se debía en gran parte a la lección que había aprendido de la pequeña. Cada vez que un posible comprador trataba de deshacerse de mí sin comprar el seguro, yo visualizaba a la niña con sus hojazos desafiantes y pensaba, tengo que conseguir esta venta. Las mejores ventas que he hecho han sido a gente que me había dicho no. Esa experiencia me enseñó a seguir insistiendo sin que importasen las dificultades y fue una lección que tuve que aprender antes de poder tener éxito en cualquier campo, decía Darby. Esta historia de la niña y de la mina de oro sin duda la leerán centenares de hombres que se ganan la vida vendiendo seguros y tal vez por ello Darby le debe a esas experiencias su capacidad para vender más de un millón de dólares anuales en seguros. El señor Darby sacó provecho de estas experiencias porque las analizó y supo ver lo que le enseñaban. Pero, ¿qué ocurre con quienes no tienen el tiempo ni la inclinación para estudiar el fracaso en busca del conocimiento que pueda conducir al éxito? ¿Dónde y cómo aprenden el arte de convertir las fallas en escalones hacia la oportunidad? Escuche esta idea. Cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta ¿dónde habían estado escondidas durante todos estos años de necesidad? Cuando usted comience a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza nace de un estado mental con un propósito definido. Puede que esté interesado en saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá la riqueza. Tan pronto como domine los principios de esta manera de pensar y empiece a seguir las instrucciones para aplicarlos, sus ingresos empezarán a crecer y todo lo que usted toque comenzará a convertirse en bienes para su beneficio. ¿Imposible? ¡Claro que no! Una de las mayores debilidades de la especie humana es la familiaridad con la palabra imposible. Uno conoce todas las reglas que no darán resultado, todo lo que no se puede hacer. Piense y hágase rico se grabó para quienes buscan las reglas que han hecho de otros personas de provecho y están dispuestas a jugárselo todo con esas reglas. Cambiar el enfoque del fracaso al éxito. Otra debilidad que se encuentra entre la gente es el hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Quienes escuchen esto creerán que jamás podrán pensar de hacerse ricos porque sus hábitos de pensamiento se han empantanado en la pobreza, el deseo, la miseria, los errores y el fracaso. Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8 y dio instrucciones a sus ingenieros para que produjeran un prototipo. Los ingenieros acordaron que era imposible meter ocho cilindros en un motor de un solo bloque. «Produzcanlo de todas maneras», dijo Ford. Al cabo de un año de intentos fallidos, Ford les dijo, «Quiero ese motor y lo tendré». Al fin lo lograron. El secreto había quedado develado. Deduzca de esa historia el secreto de la fortuna de Ford. Henry tuvo éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo. Saber lo que uno quiere. Si usted es capaz de poner el dedo en el particular grupo de principios que hicieron rico a Henry Ford, usted puede igualar sus logros en casi cualquier oficio para el que esté preparado. Nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que, por mecanismos que nadie conoce bien, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Para poder acumular riquezas en abundancia, tenemos que magnetizar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza hasta que el deseo por el dinero nos conduzca a hacer planes definidos para adquirirlo. Todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer se puede alcanzar. Capítulo 2 El deseo El punto inicial de todo logro El primer paso hacia la riqueza Cuando Edwin C. Barnes fue por primera vez a la oficina de Thomas Alva Edison en Orange, New Jersey, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo de pie en presencia de Edison pidiéndole la oportunidad de llegar a ser socio en los negocios del gran inventor. El deseo de Barnes era vehemente, palpitante, lo trascendía todo. Era definido. Algunos años después, Edwin C. Barnes volvió a pararse frente a Edison en la misma oficina en que se había encontrado por primera vez con el inventor. En esta ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había vuelto realidad. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definido y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad para lograr su objetivo. Pasaron cinco años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Sin embargo, en su interior, él fue el socio de Edison cada minuto del día, desde el primero en que empezó a trabajar allí. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan para alcanzar su propósito. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la obsesión de su vida y finalmente en un hecho. No se planteó en ningún momento retroceder. Tenía que triunfar o morir. Esa es toda la historia del éxito de Barnes. El incentivo que conduce a la riqueza Hace mucho tiempo, un gran guerrero decidió enviar sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Navegó hacia el país enemigo con sus soldados y al llegar dio la orden de quemar las naves que los habían llevado hasta allí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla, dijo, vean cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar estas playas vivos a menos que ganemos. Venceremos o moriremos. Vencieron. Para vencer en cualquier empresa, hay que estar dispuesto a quemar las naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así se puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero quiere dinero. Quererlo no basta para acumular riqueza, pero lo que atraerá la riqueza es desearla con un estado mental que se convierte en una obsesión, planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso. La forma de convertir el deseo en riqueza consiste en seis pasos prácticos y definidos. Primero, determine la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con decir quiero mucho dinero. Sea definido en cuanto a la cantidad. Segundo, determine con exactitud lo que se propone a dar a cambio del dinero que desea. No se recibe algo por nada. Tercero, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato a ponerlo en acción. Quinto, escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición. Aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el cual se propone formularlo. Sexto, lea su memorándum en voz alta dos veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, vea, sienta y piénsese ya en posesión del dinero. Para quienes no consigan reconocer la validez de estos seis puntos, puede ser útil saber que la información que difunden fue revelada por Andrew Carnegie, el cual empezó como un obrero común en una siderúrgica, pero se las arregló, pese a sus humildes comienzos, para que estos principios le rindieran una fortuna de más de 100 millones de dólares. Los seis puntos recomendados aquí también fueron cuidadosamente estudiados por Thomas Alva Edison, quien los consideraba esenciales no sólo para la acumulación de dinero, sino para la consecución de cualquier objetivo. Estos pasos no requieren sacrificios, ni que uno se vuelva ridículo ni crédulo. Para utilizarlos, no hace falta educación superior. Sólo exige la suficiente imaginación que nos permita ver y comprender que la acumulación de dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado antes de haber adquirido el dinero. Nunca tendrá riquezas en grandes cantidades a menos que pueda llegar a ser la viva expresión del deseo ardiente por el dinero y que realmente crea que lo tendrá. Quienes estamos en esta carrera hacia la riqueza, debemos saber que este mundo cambiante exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de venta, nueva literatura, nuevas ideas. Tras toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar y es la definición del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. Debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo han sido siempre hombres y mujeres que han sabido dominar para su uso práctico las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir y han convertido esas fuerzas en rascacielos, fábricas, aviones, automóviles y toda forma de recurso que hace la vida mejor. No se deje influir por quienes menosprecien sus sueños. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso, el espíritu que infunde energía en nuestro propio país, en las oportunidades de usted y en las mías para alimentar y vender nuestro talento. Si lo que usted quiere hacer está bien y usted cree en ello, adelante, hágalo, lleve a cabo sus sueños y no haga caso de lo que los demás pueden decir si usted se topa en algún momento con dificultades. Thomas Alva Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad, empezó a poner su sueño en acción y pese a sus más de 10,000 fracasos, mantuvo su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no abandonan. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que surcara el aire. Ahora podemos ver en todo el mundo que sus sueños se han cumplido. A los soñadores de hoy en día les va mejor. Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial. Los sueños no están hechos de indiferencia, pereza ni falta de ambición. Recuerde que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de lograrlo. El cambio en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis a través de la cual se enfrenta a su otro yo. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los más grandiosos autores del mundo. Esa tragedia produjo primero David Copperfield y luego una sucesión de obras que hacen un mundo mejor y más rico a todo el que lee sus libros. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega al nacer. Pese a su terrible desgracia escribió su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia. Toda su vida ha sido la demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Beethoven era sordo y Milton ciego, pero sus nombres perdurarán en el tiempo porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. Hay una diferencia entre suspirar por algo y hallarse preparado para recibirlo. Nadie se encuentra listo para nada hasta que no crea que puede lograrlo. El estado mental debe ser la convicción y no la mera esperanza o anhelo. Es esencial tener la mente abierta para creer. Cerrarse ante las ideas no inspira fe, ni coraje, ni convicción. Recuerde, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad del que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. Quiero presentarle a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez pocos minutos después de que hubiera nacido. Vino a este mundo sin poder oír y el médico admitió que el niño sería sordo y mudo toda la vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre del niño. Tomé una decisión y me formé una opinión, pero expresé esa opinión en silencio en el fondo de mi corazón. En mi interior sabía que encontraría la manera de que mi hijo pudiera oír y hablar. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores, claves para cada uno de nosotros y si escuchamos con humildad oiremos la palabra justa. La palabra justa. Deseo. Mucho más que ninguna otra cosa. Yo deseaba que mi hijo no fuera sordo mudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que mostraba débiles indicios de poder oír. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar, pero de sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos. Yo estaba convencido de que si podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me llenó de esperanza. Surgió de algo totalmente inesperado. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. En una ocasión estuvo poniendo un disco una y otra vez durante casi dos horas, de pie delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió no se nos hizo patente sino hasta años después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después, descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo en la base del cráneo. Empecé a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse, de modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y su deseo de oír. Había un cuento en particular que inventé para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una carga, sino una ventaja de gran valor. Cuando tenía unos siete años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía sus frutos. Durante varios meses nos pidió que le dejáramos vender periódicos, pero su madre no le daba el consentimiento. Entonces tomó el asunto en sus manos. Una tarde se salió de la casa y le pidió prestado seis centavos al zapatero. Compró unos periódicos, los vendió, reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverle a su banquero los seis centavos que le había prestado, había logrado un beneficio de cuarenta y dos centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en su puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. Ella veía a un niño sordo que en su primera aventura comercial se había escapado a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado cien por ciento al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado. La transacción me agradó porque había dado pruebas de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. El pequeño asistió a la escuela, al instituto y a la universidad sin que fuese capaz de oír a sus maestros excepto cuando le gritaban fuerte a corta distancia. No le permitimos que aprendiese el lenguaje de los sordomudos. Habíamos decidido que viviese una vida normal y mantuvimos esa decisión. Durante su última semana en la universidad sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida. Le enviaron como prueba un aparato eléctrico para oír mejor. Estuvo indeciso en probar el aparato debido a su desilusión con otro similar. Finalmente se lo colocó y ¡sorpresa! Como por arte de magia su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez oía tan bien como cualquier persona con audición normal. emocionado con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente oía con claridad las voces de sus profesores en clase. ¡Por primera vez en su vida! Por primera vez en su vida mi hijo podía conversar con la gente sin necesidad de que le hablaran con voz de trueno. Realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos pero la victoria aún no era completa. Debía encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente. Emocionado con el descubrimiento del mundo de los sonidos escribió una carta al fabricante del audífono contándole su experiencia. La compañía lo invitó a Nueva York a visitar la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero jefe contándole de su mundo recién descubierto tuvo una idea. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de audífonos si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su descubrimiento del mundo. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación durante la cual analizó todo el sistema de ventas e ideó formas y medios de comunicarse con las personas con problemas auditivos y compartir con ellos su nuevo mundo recién descubierto. Puso por escrito su plan y cuando lo presentó a la compañía le dieron un puesto de trabajo para que llevara a cabo su ambición. Estaba destinado a llevar esperanza y alivio a millares de sordos que sin su ayuda se hubieran visto condenados para siempre a la sordera. Estoy seguro de que cuando sembré en su interior el deseo de oír y de hablar y de vivir como una persona normal alguna extraña influencia hubo en ese impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar la brecha del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior. Ciertamente no hay nada correcto o equivocado que la confianza sumada a un deseo ardiente no pueda hacerlo realidad. Estas cualidades están al alcance de todos. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe porque he visto cómo ese poder eleva a las personas desde comienzos humildes a posiciones de poder y riqueza. Cómo sirve de medio para que las personas lleven a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. Lo he visto al darle a mi propio hijo una vida normal, feliz y llena de éxito a pesar de que la naturaleza lo enviase a este mundo sin poder oír. No hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. La pobreza y la riqueza son hijas del pensamiento. Capítulo 3 La fe Visualización y creencia para lograr el deseo El segundo paso hacia la riqueza La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como en el caso de la plegaria. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que éste alcanza al momento el subconsciente y allí se transforma en su equivalente espiritual, la forma singular que induce una respuesta de la inteligencia infinita. Este planteamiento le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de autosugestión asume en la transformación del deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con instrucciones repetidas al subconsciente a través del principio de autosugestión. Considere por qué usted está escuchando este audiolibro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transformar el pensamiento intangible del deseo en su contrapartida física, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones que describo en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, usted puede convencer al subconsciente de que cree que recibirá lo que está pidiendo y ello actuará en esa creencia que su subconsciente le devolverá en forma de fe acompañada de planes precisos para lograr eso que usted desea. La repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido para el crecimiento voluntario de la fe. Las emociones son los factores que dan vitalidad y acción a los pensamientos. Son su porción sentimental. Mezcladas con cualquier pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden más energía de la que tendría por sí sola. No sólo los pensamientos que se hayan mezclado con la fe, sino los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas, pueden alcanzar el subconsciente e influir en él. A partir de esta afirmación, se entiende que el subconsciente traduce en su equivalente físico un pensamiento de naturaleza negativa o destructiva con tanta facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan, denominado mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar. Ellos son los creadores de su propio infortunio a causa de esta creencia negativa que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Usted puede beneficiarse transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir en su equivalente físico o monetario, logrando un estado de esperanza o convicción de que la transformación tendrá lugar. Su convicción o su fe es el elemento que determina la acción de su subconsciente. Usted puede engañar a su subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión, tal como yo engañé al subconsciente de mi hijo. Su subconsciente traduce en su equivalente físico cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe en que la orden se llevará a cabo. Mediante la experimentación y la práctica, uno puede adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surge a través de la práctica, no puede aparecer con sólo escuchar las instrucciones. Es esencial que estimule sus emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente y le reste importancia y elimine las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Una mente así, dominada, puede voluntariamente darle al subconsciente instrucciones que éste aceptará y ejecutará de inmediato. Desde siempre, las religiones han exhortado a la humanidad a tener fe en algún dogma o credo, pero no han logrado explicar cómo hacerlo. No han afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Tenga fe en usted mismo, fe en el infinito. Recuerde esto, la fe da vida, poder y acción al pensamiento. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riqueza. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que, combinado con la oración, nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente finita del hombre en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través del cual el hombre puede dominar la fuerza de la inteligencia infinita y usarla. La magia de la autosugestión Centremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que se puede alcanzar con ella. Uno puede llegar a creer cualquier cosa que uno se repita, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto, más aún, creerá que es cierta. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que él permite que ocupen su mente. Los pensamientos que un hombre adopta deliberadamente y que combina con emociones constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos y logros. Aquí tenemos el enunciado de una verdad muy importante. Los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. La mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con las suyas. Cualquier idea, plan, pensamiento o propósito que uno pueda tener atrae infinidad de ideas afines, adhiere estas ideas a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado. ¿Cómo se puede plantar en la mente la semilla original de una idea? Cualquier idea, plan o propósito se puede sembrar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso le damos instrucciones para que ponga por escrito un planteamiento de su propósito principal u objetivo primordial y preciso. Lo memorice y lo repita en voz alta todos los días hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado su subconsciente. Decídase a dejar de lado las influencias de todo ambiente desfavorable para construir su propia vida a la medida. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales quizá usted descubra que su mayor debilidad sea su falta de confianza en sí mismo. Esta desventaja puede ser superada y transformada en coraje a través de la ayuda que el principio de la autosugestión proporciona. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla enunciación de los pensamientos puestos por escrito, memorizados y repetidos hasta que lleguen a formar parte del instrumental del que la facultad inconsciente de su mente disponga. Primero, sé que tengo la capacidad de alcanzar el propósito de mi vida, por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo en actos externos y físicos para transformarse en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona en que me propongo convertirme, creando de este modo una imagen mental clara. Tercero, sé que mediante la autosugestión cualquier deseo que tenga con perseverancia buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objeto que haya tras él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos cada día a pedirme el incremento de la confianza en mí mismo. Cuarto, he escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Quinto, comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por obra de mi disposición a servir a otros. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo y cultivaré el amor por toda la humanidad porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí porque yo creeré en ellos y en mí mismo. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Quienes se hunden en la frustración y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia lo hacen a causa de la aplicación negativa del principio de la autosugestión. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos de pensamiento tienen tendencia a vestirse de su equivalente físico. El subconsciente no distingue entre pensamientos positivos o negativos. Trabaja con nuestros pensamientos. El subconsciente traduce en algo real, un pensamiento regido por el miedo al igual que un pensamiento regido por el coraje o por la fe. Tal como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y rinde servicios útiles si se la emplea correctamente o acaba con la vida si se hace mal uso de ella, la autosugestión nos conducirá a la paz y la prosperidad o nos arrastrará hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte de acuerdo con el grado de comprensión y aplicación que tengamos de ella. La ley de la autosugestión que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización queda bien descrita en los siguientes versos. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, así es. Si te gusta ganar pero piensas que no puedes, es casi seguro, no ganarás. Si piensas que perderás, estás perdido, pues el mundo nos enseña que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Todo está en el estado de ánimo. Si piensas que eres superior, lo eres. Has tenido que pensar alto para ascender. Has tenido que estar seguro de ti mismo antes de ganar ningún premio. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, pero tarde o temprano, el hombre que gana es el hombre que piensa que puede. En algún rincón de su carácter está latente, dormida, la semilla de la realización que, si germina y se pone en acción, lo eleva a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de su violín, usted puede despertar al genio que yace dormido en su mente y hacer que lo conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desea alcanzar. Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó, hasta después de haber alcanzado los 40 años. Fue un don nadie hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó al genio dormido que había en su corazón y en su cerebro para darle al mundo uno de sus hombres realmente grandes. Esa experiencia estaba combinada con las emociones de la aflicción y el amor. Le aconteció a través de Anne Rutledge, la única mujer a quien él amó realmente. Es sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe y esto se debe a que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamiento propios en su equivalente espiritual. He descubierto con mis investigaciones que detrás de casi cada hombre de posición destacada existía la influencia del amor de una mujer. Si quiere pruebas del poder de la fe, examine las realizaciones de los hombres y mujeres que se han valido de ella. Jesús, el Nazareno, encabeza la lista. La base de la cristiandad es la fe. Con independencia de cuántas personas hayan falseado o malinterpretado el significado de esa gran fuerza, la esencia de las enseñanzas y de las realizaciones de Cristo, que pueden haberse interpretado como milagros, son nada más y nada menos que la fe. Consideremos el poder de la fe tal como nos la mostró por ejemplo Mahatma Gandhi. En este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad. Gandhi ostentó más poder potencial que en ningún otro de sus contemporáneos y ello, a pesar del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como dinero, barcos de guerra, soldados, ni material bélico. Gandhi no tenía dinero, ni casa, ni siquiera ropas, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe al espíritu de doscientas millones de personas. Gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir en doscientas millones de mentes para formar un conglomerado humano que se moviese al unísono, como un solo hombre. ¿Qué otra fuerza de este mundo, aparte de la fe, puede lograr tanto? Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, es interesante analizar un excelente ejemplo para entender cómo se acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar obtener. Se trata de una historia de comienzos de los 1900 de la United States Steel Corporation. La noche del 12 de diciembre de 1900, en la que unos ochenta miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes del University Club en la Quinta Avenida para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos, nadie se imaginaba que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense. J. Edward Simmons y Charles Stewart